Gianluca Lapadula Gianluca Lapadula celebró su primer tanto con la selección peruana en un encuentro que terminó 2-2 ante Ecuador. El delantero Gianluca Lapadula por fin logró celebrar su primer gol con la selección peruana y decidió celebrarlo con una emotiva publicación en sus redes sociales. La historia de Gianluca Lapadula ya es muy conocida en el Perú y a pesar de que en algún momento algunos hinchas miraron con recelo a la posibilidad de que juegue con la bicolor, el paso de los partidos solo hizo confirmar todo lo que puede dar dentro de las canchas. Ahora el goleador brilla en la Copa América. El bambino compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales donde además dejó una hermosa composición fotográfica. Hemos conseguido un empate importante que nos permite la calificación. Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con la blanquirroja, escribió Lapadula. Gianluca Lapadula fue el héroe de la tarde-noche en Goyas donde Perú empató 2-2 ante Ecuador. Resultado que terminó siendo un triunfo porque la bicolor iba perdiendo el partido 2-0 por Copa América. La Conmebol eligió a Gianluca Lapadula como el mejor jugador del partido debido a su gol y asistencia en el empate de André Carrillo. Lapadula nos hace sentir más que orgullosos. En cada participación nos sorprende y esta fue épica. ¿Crees que nos devolvió esa alegría que tanto esperábamos tras toda la tensión electoral que existe? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!